Bueno, Fátima, pues vamos con ese bizcocho que no es de la típica calabaza de Halloween, pero es de la que interesa, ¿no? Efectivamente, esta es de la guay, esta es de la que se come. Sí, además tenemos la suerte que son autóctonas, que son de aquí, son de los huertos de nuestros vecinos. ¿Cómo se asa bien una calabaza? Lo que tenemos que tener es una tabla, un cuchillo que corte bien, hay que ir cortando a la mitad, luego abro así, y lo que vamos a hacer es coger la calabaza en una bandeja, pues en la bandeja del horno normal de casa, lo ponéis boca abajo. Yo este tamaño lo suelo tener 45 minutos, una hora. Entonces yo ya tengo aquí, esto es el resultado de las calabazas, las calabazas que hemos metido al horno y las hemos asado. Pues vamos a empezar. Tienes que poner, tienes, te has dado cuenta, me encanta esta palabra. Me encanta mandar, me encanta mandar. Sí, 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 venga, que ya estoy preparada. Huevos, azúcar, tú dale ahí y siempre en el medio. Ahora me pasas el aceite, señorita, que ya lo tienes preparado. Tú tienes que seguir moviendo y yo por un ladito. Vale, que es poquito a poco, ¿no? Claro, poquito a poco. Aquí lo que estamos haciendo es como una maonesa. Después de esto... Sí. Ah, claro, hay que meterle a la chicha. Porque si no... Efectivamente. Voy a ser buena samaritana. Sí, sí, sí. Y te la voy a ir echando en trocitos para que no tenga tanta resistencia. Para que no suframos tanto, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer ahora es harina, vamos a poner una pizquita de sal y canela. Ahora nos falta el impulsor, que es levadura en polvo y bicarbonato sódico. Ah, sí. Nos hace que el bizcocho esté más esponjoso, más jugoso y más tierno. Mira. ¿Cómo vamos? La jefa dice que ya está. Sí, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a poner es el resto de los ingredientes. Orejones. ¡Uy, qué ricos! Hay ciruelas pasas y avellanas. Y avellanas. Y ahora lo vamos a poner en los moldes que yo ya lo tengo preparado. ¿Esto ya está? Sí, mira lo que hay aquí. Más avellanas. Más avellanas. Y ahora al horno a 165 grados y estará a 45 minutos fácilmente. Yo no soy enidia, soy tubito chito, pero tengo todo lo que tiene Adelito. Mira, que viene por aquí, señorita Tobar. ¡Oh! Ahora tienen un toquecito. Bueno, esto tiene pintón, ¿eh, amiga? Sí, sí, pero pintón, pintón. Está buenísimo, está fatal que lo diga yo, pero... Te digo una cosa, mi toque se nota, ¿eh? Hombre, si no estuvieras tú, no había salido ni la mitad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!